¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 D fragmentsa. Waterfall? Estoy revelando algún recinto. El al aire de luego es. Donde olla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Silencio Silencio ¡Yu have to go near my son again! Son? Son? No, son No, son Me? No, son Rooooooo Silencio, ¿quién es así? Sorry ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Charm adaptation! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¿A qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces en el planche? ¡Locard! ¡Gracias! 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 Simba! Simba, you found yourself a king. No, but what? Simba, you have forgotten who you are. So you have forgotten me. Simba, look inside yourself. You are my son. Your son number one, is... No, don't leave me, please! Wait, don't leave me! Hey, go, that's the weapon. Yes, looks like the voice of the king. Ah, gee, good. What's the name? I know what I have to say. Ow, gee! What was that for? That's actually past. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!